Los amantes del drama, de lo histórico y de las series de época pueden celebrar, pues Netflix ya tiene en su catálogo la quinta temporada de The Crown. Aquí podremos ver los sucesos que ocurrieron durante el gobierno del primer ministro John Mayor, incluyendo la guerra mediática que liberaron Diana y Carlos, el deterioro de su matrimonio y el trágico deceso de la recordada princesa de Gales. ¡All of us! ¡All of us! Tiles, que los lleva hasta 1957 en el Reino Unido, en donde un joven policía deberá afrontar los prejuicios de su sexualidad y esconder el amor que siente para aparentar tener una relación tradicional. No obstante, la mentira no le durará para siempre. Finalmente, HBO Max ya tiene disponible Cásate Conmigo, cinta protagonizada por Jennifer López, Valuma y Owen Wilson, que nos presenta dos estrellas de la música que están a punto de contraer matrimonio ante una audiencia global de fans. Sin embargo, tras descubrir la infidelidad de su famoso prometido, la novia decide casarse con uno de los anónimos asistentes a la ceremonia, iniciando así esta divertida historia romántica que no te puedes perder. Creo que nos quedamos inteligentes hace seis semanas. Estaba en camino a ti.